Cuba Información Vamos a comenzar hablando de uno de estos problemas acuciantes sobre todo en las sociedades desarrolladas y que Cuba también lo presenta y es el envejecimiento de la población. Voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema en Cuba, envejecimiento de la población cubana. Bueno, se han presentado algunos datos en la última semana de parte del propio gobierno cubano en relación a este asunto, de cómo la sociedad cubana envejece, cómo hay un 18,3% de la población ya de personas mayores de 60 años, digamos que colocaría a Cuba dentro de los países de América Latina en el punto de la pirámide más alto, en este sentido del envejecimiento de la población. Esto, indudablemente, a medio plazo es un problema, a largo plazo puede ser un problema social y económico, un problema que tienen, como tú dices, incluso los países del primer mundo. Estamos hablando de que el índice de natalidad en Cuba es bajo, estaríamos hablando de que cada madre cubana tendría una media de 1,69 hijos o hijas. Esto es una cifra baja en la región. Nos ha parecido curioso también cómo esto lo reflejan algunos medios internacionales. Hay un artículo de Fernando Rasberg en BBC Mundo que da estos datos. Yo creo que, bueno, pues hace una exposición en algunos, digamos, en un porcentaje de su texto respetuosa, pero de alguna manera yo creo que se equivoca en algunos aspectos. Por ejemplo, dice que por primera vez de alguna manera el gobierno cubano reconoce estos datos o que por primera vez desde el Estado cubano hay una política de atención a este problema, cuando realmente yo diría que son décadas de monitoreo de la situación poblacional a través de todos los censos de población y toda una política de trabajo con la llamada tercera edad o el adulto mayor, etc. Por supuesto que hay numerosos programas sociales de Cuba que atienden a las personas mayores y además yo diría que son punteros en la región y también existen numerosos problemas que no ha podido resolver, sobre todo por carencias económicas, el país. Y bueno, pues sobre todo este asunto en el que nos ha parecido interesante vamos a hablar hoy. Buenas noches, Lázaro. Sí, muy buenas noches a las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía y que están con nosotros, nuestra gratitud siempre. Bueno, esto es un tema que es interesante y yo diría que es muy importante. Claro, se habla de esto y de esta realidad que es el aumento de la esperanza de vida al nacer en la población cubana y por tanto el aumento de la expectativa de vida donde ya alcanza los niveles de cualquier país desarrollado. 78 años en el caso de los hombres, 80, un poco más de 80, 82, 83 en el caso de las mujeres cubanas y esto es fruto directo de la política llevada a cabo por la Revolución cubana de los primeros años donde hay que tener en cuenta que en 1958, en diciembre de 1958, por ejemplo, un dato que no se menciona pero es importante, la mortalidad infantil era de 60 por cada mil nacidos vivos. Y en estos momentos, la revolución puede y el pueblo de Cuba sentirse orgulloso de tener una tasa de 4,2 por cada mil nacidos vivos, o sea, de mortalidad infantil, 4,2, la más baja del continente, o sea, inferior incluso a la de Canadá y los Estados Unidos. Esto incide, aquí en este artículo de Fernando Rasberg, pues es un artículo que habla de realidades como es el insuficiente número de instalaciones, de asilos, de camas, también habla de que hay un programa para construir 15 nuevos asilos con más capacidades, pero es insuficiente, es una realidad. No cabe duda de que hay factores, hay varios factores que inciden en esto. Hay, en los últimos años, podemos decir que a partir, sobre todo, desde el llamado periodo especial, que es resultado de la desaparición del campo socialista, el derrumbe de la Unión Soviética, donde Cuba tenía más del 85% de las relaciones comerciales, económicas, financieras, pues eso contribuyó a la caída gradual de la natalidad. O sea, como voy a enseñar aquí, bueno, 1,69 es el promedio de hijos que tiene la familia cubana en estos momentos, y eso es un índice negativo, por cuanto hay más, una mayor expectativa de vida, hay menos nacimiento, y a eso hay que añadirle también una cuestión que es una realidad. Hay problemas de vivienda, sobre todo en la capital cubana, eso hace que haya menos posibilidades de aumentar el número de familias, de niños y niñas, y por otra parte, bueno, la incorporación de la mujer al trabajo, pleno, al mismo nivel, en igualdad de condiciones que los hombres, y por otra parte, también se señala la emigración. O sea, es un aspecto que no es tan determinante, por cuanto emigran jóvenes y emigran también adultos, pero también se suma a estos factores que hacen que haya en estos momentos más, se señala, se dice la noticia que hay más personas de la llamada tercera edad que adolescentes, que concretamente habla, y lo dice Alberto Fernández, que es jefe de atención al adulto mayor de salud pública, que Cuba es la primera nación de América Latina donde los mayores de 60 años, el 18,3%, supera al grupo de 0 a 14 años, 17,3%. Es decir, que ahí la política del gobierno revolucionario y la estrategia a seguir será precisamente ahí revertir eso, con políticas sociales, políticas de apoyo, lógicamente incide mucho el tema económico, los recursos económicos son limitados, ya sabemos las causas, pero racionalizar, ser eficiente y aprovechar al máximo esos recursos para ir revertiendo poco a poco esta tendencia, porque indudablemente se queda el país sin reemplazo poblacional. Esa es una de las cosas que está en, digamos, en la ocupación de los dirigentes de la revolución. Esto que plantea Fernando Rafe, con algunas dos cosas que no estamos muy de acuerdo, pero lo cierto es que son realidades, pero también es una realidad que el partido y el gobierno están ocupándose, pero, como toda la sociedad, para ir revertiendo estas tendencias negativas en cuanto al envejecimiento y nacimiento de Cuba. Hay proyectos interesantes en relación a lo que llamaríamos la tercera edad o los proyectos del adulto mayor. Bueno, ahí está la Universidad del Adulto Mayor de Cuba, con numerosas delegaciones en todo el país a nivel municipal. Bueno, hay un proceso de municipalización de la universidad en Cuba desde hace unos cuantos años, ya desde hace más de 10 años, y se incorpora precisamente a todo este proceso de extensión de la universidad a todos los municipios, se incorporan también los módulos precisamente dirigidos a los adultos mayores. Bueno, yo tengo que recordar la típica estampa que yo creo que es muy común en Cuba, de una mañana, viendo a todos los jubilados, jubiladas, haciendo tai chi, por ejemplo, en los parques, con monitores que, quiero decir, no salen de la nada, sino que salen precisamente del Estado, que es quien los pone, quien les paga, precisamente para atender a toda esta gente para que tenga una vida mucho más saludable. Es decir, son programas que, al margen de lo anecdótico y de lo simbólico y de la bonita fotografía que se puede hacer de ellos, representan una voluntad política por parte de Cuba, del Estado cubano, de tener una atención sistemática en relación al adulto mayor, a pesar de que, como decía Lázaro, a nivel de lo que es las infraestructuras, todavía Cuba adolece de muchas carencias, precisamente por falta de inversión, porque no puede construir todos los edificios y las instalaciones que quiere, pero, bueno, a pesar de ello, pues ahí están esos programas de atención a la tercera edad. Sí, pero yo quería apuntar brevemente que estos programas que se han ido incrementando en la medida que la población ha ido aumentando la expectativa de vida, estos programas, y es una preocupación del gobierno revolucionario desde el principio, o sea, no es una cosa de ahora, no es una preocupación de ahora, esto es una dinámica constante en el quehacer de las políticas de la revolución cubana para toda la población, especialmente para los niños y para las personas de la tercera edad.